Si le haces bullying a tu amigo que no tiene cuello, entonces deberías presentarle a este animal para que le preste tantito. Te presento a la gacela cuello de jirafa, un animal con el cuello gigante, la cabeza pequeña y unas orejotas enormes. Comen hojas y plantas, y para hacerlo se ponen a dos patitas y estiran su tremendo cuello para llegar a lugares increíbles. Sino un animal africano maravilloso.